¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Perth, en Australia, se conmovía Venezuela porque quedaba comprometida por su belleza y su talento con una mujer que quería ser Miss y lo logró y de qué manera. Su nombre, para ese momento tenía 18 años de edad. Su nombre es Marixa Sayalero Fernández. ¿Sí? Vale la pena aplaudirla desde ya. Con Marixa, como la primera Miss Universo 1979, a partir de esta edición de Miss Venezuela 2004, vamos, digamos que a inaugurar una galería de triunfadoras. Vamos a conocerlas nuevamente, a ver qué ha ocurrido con sus vidas, de sus lujos, de todo lo que han hecho en todos estos años. Así que, claro, ¿quién más podía abrir esta galería de triunfadoras que no fuese la primera Miss Universo 1979? Maritza Sayalero Fernández. Como si se tratara de un sueño de adolescente, ella también tuvo el suyo. Debía dejar a un lado sus estudios de arquitectura, pero ella definitivamente quería ser una Miss. Onel Sousa, prestigioso diseñador de moda para aquellos años, descubrió en ella un talento especial. Y sería quien le dijo a la ya inscrita candidata la frase que cambiaría su destino. Con disciplina llegarás a ser una reina, la mejor. Y Miss Venezuela es Maritza Sayalero, Miss Departamento Vargas. Otra noche en particular emoción. El paso a seguir era el Miss Universo 1979. Desde su llegada a la ciudad de Perth, comenzó a hacer noticia. La venezolana impactaba con su belleza y se referían a ella como la Miss de las medidas perfectas, por cuanto el resto lo haría su personalidad y su seguridad en cada presentación. ¡Ganó Venezuela! Maritza Sayalero acaba de titularse Miss Universo 1979. Por primera vez Venezuela gana el título de Miss Universo. El triunfo de la Sayalero fue celebrado en Venezuela durante toda una madrugada, por cuanto era de esperarse lo que sucedería cuando se produjo su primera visita al país como la nueva Miss Universo. Una gigantesca movilización de equipo técnico, representante de todos los medios y una eufórica multitud aguardaban en el aeropuerto de Maiketía la llegada de Maritza Sayalero, la muchacha que continuaba haciendo historia amparada en su belleza y espontaneidad. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Mamacita linda! ¡Qué emoción! ¡No se le va a olvidar nunca! ¡Jamás!